Sí, es una vergüenza. Sí lo es, sí. Buenas noches, míster Alfredo Martínez, Radio Usted de Noche de Onda Cero. Nunca te gusta hablar de los árbitros, pero cuando ves lo que ha ocurrido a lo largo de toda la primera parte te tienes que morder la lengua y explicar que ha condicionado tanto el partido, las tarjetas, las acciones, la raya de gol, el penalti de Lucas Vázquez. Sí, sí a todo. Ayer creo que me preguntasteis también por el árbitro y dije que ojalá pasara desapercibido y que acertara las dos cosas. Pues ninguna de las dos. Es una lástima. Germán. ¿Qué tal, Xavi? Buenas noches. Germán García, Radio Nacional, Tablero Deportivo en directo. ¿Con qué sensación te vas? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza ahora en estos momentos? ¿Y si consideras que se va a hacer demasiado larga esta temporada para lo que queda hasta el final? No, nos queda el objetivo de seguir luchando, de conseguir la segunda plaza, que nos da acceso a otra competición importante para la temporada que viene. Y a partir de aquí seguir. Tengo una sensación de contradicción. Pienso que con el partido que hemos hecho lo normal es ganar. Lo normal es ganar. Estoy orgulloso del equipo. Pero situaciones puntuales nuestras y luego situaciones adversas que no podemos controlar. No podemos controlar. Son acciones de arbitraje. A partir de aquí creo que el equipo está muy bien, ha competido muy bien. Ha sido mejor que el Real Madrid en su campo. Y pienso que hemos merecido los tres puntos de todas, todas. Siendo intentos siempre ser honestos. No con vosotros, sino con el barcelonismo. Yo no puedo engañar a mi afición. A la afición hay que decirle que lo normal era haber ganado y que hemos jugado muy bien a fútbol hoy. Muy bien y que merecíamos tres puntos, pero se nos escapan por circunstancias, en muchos casos, adversas. Xavi, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. En directo para tiempo de juego de la cadena COPE. Ahora hay que pensar, como decías, en conseguir, en afianzarse en el segundo puesto. Pero también, como entrenador, como técnico, hay que pensar en la próxima temporada. ¿Vas a colaborar? ¿Te van a pedir que sigas? ¿Vas a reconsiderar aquello? No, no es el momento ahora. Ahora a digerir esta derrota que va a costar, porque al final creo que hemos merecido la victoria. Y a partir de aquí a trabajar, a pensar ya en el siguiente partido en casa con el Valencia. Y bueno, a seguir, esto, queden seis partidos todavía y pueden pasar muchas cosas. Ángel. Hola, Xavi, bona nit. Ángel Pérez de Mundo Deportivo. Et volia preguntar pels canvis si Cristian si ha estat un tema tàctic o té algun problema i què és el que buscaves amb la doble entrada de Ferran i de Joao i si has aconseguit el que volies en aquest moviment. Gràcies. Sí, 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 crec que partit dominat, partit controlat, sobretot a la segona pas, la segona part per mi és excel·lent. Hem estat molt bé, buscàvem més pressió alta, més intensitat en la pressió, en el salt, saltàvem per esquerra avui en extrem, el Joao ha estat bé, Cancelo ha estat bé en la pressió alta, Ferran ens ha donat molta intensitat i buscàvem això, no? Ha arribat el gol i llavors ens ha faltat aquella pausa necessària, no? Ha arribat ràpid a l'empat i això ens ha fet una altra vegada anar remolc, no? Llavors el gol final, que penso que és un error nostre que havíem de parar aquesta transició, però bé, insisteixo, estic orgullós de l'equip, estic orgullós, però és una derrota i pesa, pesa perquè digerir això quan has fet tot per guanyar el partit, doncs costa. Què tal, Xavi? Sergi Capdevila de l'Esport. Tu vas viure les exhibicions aquí al Bernabéu de Messi com a actor protagonista, sé que no t'agraden les comparacions, evidentment, però el que ha fet avui l'Amin, com a portat de Corcó i a la defensa del Madrid amb només 16 anys sent un adolescent, gairebé transcendeix aquelles primeres exhibicions de Messi, no? No sé com ho has viscut, i hàstima que no ha acabat sent el decisiu, però... Sí, sense ànims de comparar, evidentment estem davant d'un jugador molt diferencial, molt diferencial, és a dir, quan té uno contra uno és difícilment parable i atrau dos o tres futbolistes, per tant això ens dona moltíssim com a equip, un nano de 16 anys. Estem davant d'una irrupció tremenda en el món del futbol i la sort que tenim, que és del Barça, i que hi ha un present important i un futur important en el club. Jordi Blanco. Buenit, Xavi, Jordi Blanco, Espian. Tienes la sensació de que han querido acabar la Liga por la vía rápida? Ya cambiaron el partido de la Real Sociedad y cambiaron toda una jornada para darles más descanso al Real Madrid y hoy han pasado cosas que usted dice que no se pueden controlar. ¿Tienes la sensación de que querían acabar rápido la Liga para poder dedicarse a otra cosa? Mi sensación hoy es de injusticia máxima, es decir, lo ha visto todo el mundo, esta es mi sensación, de que no ha sido justo hoy el encuentro. Hoy no ha sido justo, injusto totalmente, esta es mi sensación, no puedo engañar a nadie, y menos a la afición, es una sensación de injusticia y lo ha visto todo el mundo, eso es una evidencia, esa es mi sensación. Sí, Xavi, aquí pel Ballos, a la teva dreta. Has dit que et sents contrariat amb el final del partit. Jo et volia preguntar una mica si tu al final tens la convicció que és l'últim partit, una mica, o l'últim gran partit de la teva etapa com a entrenador aquí, si acabes amb aquesta convicció de mirar i dir... No, no s'ha acabat. No, no s'ha acabat, no, queden sis partits, tenim feina per endavant, queda temporada encara, evidentment, el títol de Lliga està pràcticament, o per dir molt difícil, no impossible, però molt difícil, i a partir d'aquí tenim un altre objectiu que és quedar per jugar a la Supercopa l'any vinent. Per tant, sempre hi ha objectius. Hola, Xavi, Miguel Ángel Arademarca. Hola. Con todo lo que has dicho de árbitros hoy, otros días, ¿crees que el Madrid va a ser justo campeón? Si no es campeón al final. Gracias. Sí, al final la Liga de 38, felicitar al Madrid. Al final el Madrid ha hecho una liga extraordinaria, ha perdido solo un partido. Solo un partido, esto es extraordinario. Felicitarles, felicitarles porque prácticamente han sentenciado, o casi sentenciado, la Liga. Nosotros no vamos a bajar la guardia y vamos a seguir intentar sumando puntos, pero es prácticamente algo muy difícil, muy difícil. Así que es una pena, pero hoy mi sensación, insisto, es de injusticia máxima. Xavi, Carlos Bianchi de Fútbol Press. Pero tú sabías que esto de la gol tecnología han sido los presidentes, que no han querido. Bailaban cuatro millones de euros y decían que el VAR era suficiente para ver estas pocas jugadas que hay en la Liga. Y la Liga también, están de acuerdo. O sea, que ha sido una decisión de los presidentes. Bueno, pues creo que si queremos ser la mejor Liga del mundo hay que avanzar.